buenas 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 bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy les voy a hacer una recetica y es una receta de ceviche para eso voy a utilizar 22 libras de de camarón base de ceviche de camarón y vamos a utilizar dos libras de camarón valga la redundancia y entonces está un poco grande entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar al medio porque estos camarones están bastante grandes entonces lo vamos a picar al medio y voy a seguir cuando los haya picado porque no voy a explicar con un cuchillito normal lo partimos al medio y vamos a ir poniendo en una en un bol o un molde como un molde no un una bandejita o un pozo del hito como decimos los cubanos o en eeuu que me dicen bol a esto y lo vamos a poner ahí preferiblemente de cristal así bueno ya los piqué todos entonces lo que vamos a utilizar es limón yo compré este este bolsa de limones que son bastante grandes esta receta quiero decirle que yo lo aprendí a hacer en costa rica y a mí me encanta el ceviche costarricense entonces lo aprendí a hacer allá entonces quería enseñárselos ustedes porque a mí me encanta allá se utiliza un limón que le dicen limón mandarina pero aquí jamás y nunca que lo encontré entonces esté bastante parecido sea en un limón con bastante jugo vamos a ir poniéndole un poquito de limón a éste a los camarones a los camarones entonces vamos a ir exprimiendo el limón y los voy poniendo para aquí para hacerlo rápido no los vamos a utilizar todos ahora vamos nada más a poner como uno unos 4 o 5 limones y aquí quedó entonces voy a ponerle unos 5 limones de esto bueno ya le puse en total fueron 6 limones que le puse la bolsa traía 10 entonces vamos a dejar 4 vamos utilizamos unos 10 limones de estos que son grandes si no tienen o si no consiguen este tipo de limón mientras tenga bastante jugo pueden ser unos 10 15 si son pequeños por lo que vamos a hacer ahora esto es refrigerar lo lo ponemos en la parte de abajo del refrigerador mientras ponemos lo que es el camarón con el limón en el refrigerador vamos a utilizar media cebolla de esta morada porque está exageradamente grande vamos a utilizar sólo la mitad si es pequeña podemos utilizar la entera no es tan grande vamos a utilizar solamente la mitad bueno entonces ya la pele la vamos a picar lo más finitica que podamos voy a hacer unas cortaditas así hasta abajo entonces cuando la tengamos acá así bien finitica vamos a hacerle los cortes más finiticos que podamos con cuidado porque recuerden que está finitico no nos queremos cortar entonces más o menos así y lo vamos a ir poniendo en un platico o en algo porque aquí vamos a picar todo y así van a ir picando toda la cebolla entonces luego que picamos lo que es la cebolla vamos a utilizar medio mazo como le decimos en cuba o media medio ramo de culantro cilantro de castilla como le dicen en algunos lugares nosotros en cuba le decimos a este cilantro castilla en algunos lugares le dicen culantro fino no sé y lo vamos a picar yo lo voy a cortar las puntitas abajo porque no me gusta ponerse le corto este esta partecita aquí entonces lo vamos a también picar súper finitico con cuidadito también que no nos queremos cortar los dedos bueno y entonces ya picado lo que es el culantro o cilantro castilla vamos a poner en este vasito esta medida que casi siempre uso para mis recetas pero bueno en cualquier cosa que tengan así vamos a exprimir los cuatro limones que recuerden que habíamos dejado apartado ya aquí exprimir los limones entonces aquí le vamos a poner un poquitico de salsa picante pueden utilizar tabasco yo no tenía entonces le voy a poner un poquitiquito pero poquitico porque no me gusta que me quede muy picante que ni se vea porque esta es así esta es bastante picante entonces le voy a poner aparte de esto un poquitico de pimienta recién molida y vamos a ponerle también la sal al gusto recuerden que es al gusto el marisco tiene su propia sal también pero bueno también necesita una poquita de ayuda en lo que es la sal a veces me dicen que es demasiada sal pero en el video se ve una cosa y en la vida real no es que eche mucha sal más bien cocino sobre lo bajo entonces ya traigo para acá lo que es el camarón con el ceviche con el con el limón con el ceviche el camarón con el limón y entonces vamos a ponerle el culantro y la cebolla vamos a incorporarse vamos a ponerle vamos a ponerle este otro limón que tenemos aquí vamos a meñearlo vamos a mezclar todo bien aquí se va a cocinar todo porque recuerden que el limón solo cocina ya esa cebolla y todo eso que ven ahí todo eso se cocina completito y entonces para lo que es esto no deje entonces le estaba diciendo que esto no lo dejen de poner que va a ser me entró una llamada y tuve que pararle el video disculpen por eso mire vamos a utilizar un vasito de spray para lo que es matar lo que es el ácido del del limón porque si no se va a sentir un poco el ácido entonces con un vasito de spray le matamos el ácido del limón o sea le bajamos un poco el ácido del limón vamos a ir poniéndoselo poco a poco porque recuerden que esto tiene gas y lo que hacemos entonces es taparlo yo utilice este plástico que es para lo que es los sándwiches y tapar las comidas porque está esto no tiene tapa entonces lo vamos a dejar de tres a cuatro horas pero me gusta dejarlo yo siempre lo dejo hasta el otro día bueno y así quedó el ceviche ya esto es al otro día porque yo lo dejo siempre una noche antes nosotros lo vamos a acompañar con tostones quedó súper rico espero que les haya gustado la receta si no les gusta mucho la mucho el culantro le echan menos o menos cebolla o se la pueden sacar pero en realidad es bueno que se la de se la echen porque eso es lo que le da el saborcito está totalmente cocinado y riquísimo espero que les guste y nos vemos un próximo día un próximo vídeo adiós adiós